Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor. Nuestra intención es que usted tenga, por supuesto, una mejor calidad de vida. Y Seidy, son muchísimas las preguntas que tenemos esta mañana. Claro. Hola, gracias por estar con nosotros nuevamente. El día de hoy vamos a hablar con personas que conocen un poco de temas, bastante del tema de salud sobre políticas y modelos en salud. Y es que precisamente esa es nuestra intención, que usted pueda mejorar su calidad de vida, que podamos tener mayores conceptos desde qué son las políticas de salud, Seidy, y para ello también conocer cómo se construyen, cómo se hacen. Y son muchísimos temas, ¿verdad? A lo largo de estos programas. Son 30 minutos nada más, pero a lo largo de estos programas vamos a poder abarcar muchísimos otros temas, desde salud, enfermedad y demás. Claro, es un tema importante. Bueno, vamos a ver cómo les decimos a las personas cómo vivir mejor. En realidad es un tema sumamente importante. Exacto. Y precisamente para conversar sobre este tema que muy bien Seidy señalaba de las políticas de salud, qué son estas políticas de salud, contamos con la presencia de dos invitados quienes muy gentilmente nos acompañan. Se trata precisamente del doctor Adolfo Ortiz, el exviceministro de salud y profesor de la Escuela de Salud Pública. También nos acompaña el doctor Horacio Alejandro Chamizo García, profesor y catedrático de la Escuela de Salud de Tecnologías en Salud aquí en la Universidad de Costa Rica. Y con ellos vamos a aprender más de este tema. Muy bien. Hablar de políticas y modelos de salud es un tema complejo por el tema que se trata. Sin embargo, vamos a querer explicar un poco a la población sobre este tema tan importante y cuál es el impacto que tienen sobre ellos. Entonces, quisiéramos empezar con el doctor, el señor viceministro de salud, el doctor Adolfo Ortiz, para que nos hablara y explicar un poquito cómo podríamos definir qué es una política de salud. Bueno, en el caso de las políticas nacionales de salud, al ser el Ministerio de Salud, el ente rector de la salud en este país, o sea, que dirige y conduce a todas las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con el tema de la salud, pues es precisamente el que dicta las directrices oficiales nacionales que dirigen y conducen a todas las instancias e instituciones que buscan garantizar el derecho a la salud de la población. Ahora bien, ¿cómo se basan para elaborarlas? Porque tal vez esa es una de las inquietudes que tal vez tenga usted ahí en casita que nos está viendo ahorita, porque la gente se dirá también ¿cómo puedo acceder a esas políticas de salud? Bueno, las políticas se construyen con base en las prioridades. Sabemos que la salud es un derecho, es un bien sumamente complejo en el que interactúan muchas condiciones, muchas causas, muchos orígenes. Nosotros normalmente para políticas definimos cuáles son las prioridades, las necesidades más importantes de la población en salud y a diferencia, ahora conversábamos con el doctor Horacio Chamiz, también va a hacer referencia a este tema, no es un tema que tenga que ver con los políticos, al contrario, la política es una construcción bastante compleja y en el que el carácter técnico, o sea, la participación de múltiples profesionales, de múltiples sectores, de múltiples instituciones, construyen realmente cuáles son las directrices y las políticas sobre las cuales se va a orientar los esfuerzos del país en temas de salud enferma. Y tal vez el doctor Horacio Chamiz podría decirnos quiénes construyen esas políticas, porque sabemos que están ahí, que tienen que implementarse, pero ¿quiénes son? Sí, sí, la salud y la vida es el bien más preciado que tiene el ser humano. Entonces, más allá de las decisiones que toman las personas todos los días para protegerse, para proteger su salud, hay ciertas influencias que son de carácter social, de carácter ambiental, que el Estado se preocupa por controlarlas para que la salud de las personas se vea cada vez mejor. Las políticas de salud, pues, es un conjunto de acciones, de decisiones que están coordinadas bajo objetivos y metas muy bien definidas, que han sido pactadas entre el gobierno y el resto de la sociedad civil, pero que son aprobadas por la autoridad que en cada ámbito del quehacer nacional existe. Por ejemplo, en el ámbito de salud, el Ministerio de Salud, son aprobadas por el Ministerio de Salud, pero, como decía el doctor, van dirigidas a atender las necesidades de las personas, de la sociedad en su conjunto. Entonces, como sabemos, participan múltiples actores de la sociedad civil y actores también del gobierno, porque no es solo la atención médica. Cuando hablamos de atención en salud, pues, estamos hablando de atender o enfocarse en múltiples factores que actúan a nivel ambiental y a nivel social, que están directamente vinculados con las enfermedades y con la salud de las personas. Salud es sentirse bien. Entonces, muchas cosas hay influyendo. Una consulta, tal vez importante, ¿puedo yo como ciudadana poder participar en esas políticas o podría participar en la ejecución de esas políticas? Bueno, el país tiene actualmente definidas políticas nacionales de salud del año 2011 al 2021. O sea, son 10 años de trabajo. Esas políticas, como bien hablábamos, son directrices, son líneas de trabajo, tienen precisamente un plan de trabajo que se evalúa periódica y anualmente. Durante la construcción de esta, tanto las políticas nacionales como el plan de trabajo, participan instituciones públicas, instituciones privadas, pero también participan organizaciones no gubernamentales en las que están representadas los ciudadanos, la sociedad civil, y durante el monitoreo y la evaluación del avance de estos planes, porque nosotros tenemos que dar cuenta del avance de estos planes de trabajo que están ligados a nuestro presupuesto, a los entes controladores estatales, pues lógicamente durante este proceso de evaluación también participan de igual manera quienes construyeron y participaron, y por qué no, pues integran también personas que podrían aportar a mejorar estos planes de trabajo que buscan precisamente concretar las políticas que se definieron prioritarios. Quiero detenerme aquí porque ahora usted muy bien señala, doctor Ortiz, de cómo evaluar, ¿verdad?, cómo también se reúnen, y entonces el Ministerio de Salud, como ente rector también, cómo es que pueden entonces controlar que efectivamente este plan y también este plan de trabajo, como usted muy bien señala, pueda ejecutarse, ¿cómo es que se hace? Horacio, bien lo decía ahora, y él nos puede ayudar también con el tema de la evaluación de las políticas, pero como le decía, sí está constituida la política para poder operativizarla, para poder evaluarla, para poder tener indicadores con los que nosotros podamos evaluar eventualmente el avance o el rezago, dónde nos estamos quedando detenidos y con qué estamos avanzando o qué requerimos fortalecer o qué movimientos tenemos que hacer ya de decisión tipo política y yo creo que sería importante también dentro de esos procesos de evaluación que hablemos un poquito de cuáles son las prioridades que hemos establecido para construir esas políticas. Claro, eso es importante. Y también, doctor Chemizo, ¿cómo afecta, verdad?, o cómo repercuten estas políticas en la población? Veíamos anteriormente que el caso del dengue en el 2013 afectó mucho a nuestra población y ahí dejó en evidencia también que el manejo de los residuos sólidos pues se atañe o se ha dejado a las municipalidades, existe un plan regulador, pero ¿qué pasa con el actor, el ciudadano, la ciudadana? Y entonces le consulto. Sí, bueno, las políticas de salud son políticas complejas porque son, por su nivel de amplitud debido a la multiplicidad de factores que están actuando, sociales, ambientales, económicos, a nivel de la vivienda, a nivel de las comunidades, del ordenamiento territorial, múltiples factores y eso la hace muy compleja y además poder entender cómo esos factores están asociados de alguna forma a la incidencia de enfermedades, que es la expresión, vamos a decir, negativa de la salud, es extraordinariamente difícil poderlo hacer. Entonces, por supuesto, si no se controlan estos factores, la influencia en la población es directa. Por ejemplo, hablamos de dengue y hablamos de residuos sólidos. La ley reciente, la reforma que se hizo para una gestión de residuos sólidos, integrada de residuos sólidos en el país, pues debería venir a asumir o a resolver de cierta forma todo lo que tiene que ver con residuos sólidos y cómo el país se compromete a abordar esta problemática. Si no se aborda de una manera correcta, pues esto se ha comprobado que tiene una relación directa con la incidencia de dengue en el país. Entonces, es un ejemplo muy claro. O por ejemplo, el agua para consumo humano, que está ligada directamente a la salud de las personas y a las enfermedades. Si no se controla esto por parte del Estado, por parte del gobierno, que es el administrador temporal del Estado, pues entonces la salud de la población se deteriora. Bueno, vamos a dejar aquí esta conversación y vamos a ir a una pausa, si les parece. Gracias por estar en Vivir Mejor. Gracias por continuar con su programa Vivir Mejor. Y bueno, estamos conversando precisamente sobre estos temas de la salud pública, los temas de las políticas, los planes de salud pública que sin duda nos atañen a todos y a todas. Y para ello, contamos con la presencia de nuestros invitados, el doctor Adolfo Ortiz, viceministro de Salud, y el doctor Horacio Chamizo, profesor de la Escuela de Tecnologías en Salud aquí en la Universidad de Costa Rica. Ambos son docentes aquí en la universidad y vamos a conversar de este tema del modelo de salud y precisamente queremos que usted aprenda más, amigo televidente. Pero antes de continuar con esta conversación, vamos a ir a presentarles una información relacionada con este tema. Las políticas de salud en Costa Rica han sufrido una transformación, al igual que en el resto de los países, sobre todo si analizamos retrospectivamente desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En aquel momento el Estado promovía políticas de salud que estaban muy relacionadas a las enfermedades que se daban y eran como las bases incipientes de lo que podría ser nuestro sistema de salud. Quiero decir que en aquella época había una gran preocupación por las enfermedades como la parasitosis, las diarrea, las infecciones respiratorias, la tuberculosis, la lepra, algunas enfermedades que ahora prácticamente están desaparecidas. Poco a poco, al ir mejorando las condiciones de vida y la situación de salud, esas políticas se fueron consolidando en lo que se ha denominado las políticas de un Estado benefactor, que además era prestador de servicios. En aquella época el Ministerio de Salud tenía los programas sobre todo de extensión de cobertura, las unidades sanitarias, etc. En los años 70 alrededor de toda la promoción de la atención primaria ya se da como un vuelco a las políticas. Y en este sentido es importante mencionar que no es que las políticas anteriores desaparecen, pero tienen un peso menor y empiezan a aparecer otras políticas que están más relacionadas a la prevención de la enfermedad. Recordemos que fue la época de oro de las campañas de vacunación y que la atención de la mujer embarazada, del recién nacido. Ya para los años 90, con la consolidación de pasar de un Estado benefactor a un Estado regulador, ahí las políticas de salud cambian drásticamente. Y entonces aquí las políticas de salud se están dirigiendo tanto a la prestación de los servicios de salud como a la educación, a la promoción y a incluir lo que los nórdicos han empezado a denominar actualmente salud en todas las políticas. Es decir, que ya el sector salud no es sólo responsable, único de la prestación de los servicios de salud, sino que se requiere un trabajo intersectorial. Y eso más o menos es en lo que nos encontramos en este momento. Continuamos con esta conversación aquí en Vivir Mejor sobre las políticas de salud y precisamente para continuar conversando, doctor Ortiz, usted mencionaba también que hay políticas, incluso que están en las regiones, en toda nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro territorio. Sería importante hablar entonces cómo es que ustedes pueden llegar a esas poblaciones. Bueno, los temas de los procesos de salud y enfermedad, al igual que en el país, pues en el resto de los países es discutido cada uno lógicamente con sus particularidades y sus condiciones, pero tanto entes mundiales como la Organización Mundial de la Salud, como americanas, como la Organización Panamericana de la Salud y regionales, como el caso Centroamérica, República Dominicana, también se definen políticas regionales de atención, porque sabemos que también en nuestra región existen comunes denominadores tanto de problemas como de posibles soluciones y la idea más bien sería poder adicionar, poder fortalecer iniciativas regionales y al mismo tiempo aprovechar la cooperación internacional. Muchas veces países cooperantes, organizaciones buscan financiar un proyecto que tenga un beneficio regional, que beneficie en este caso, en nuestra subregión, a ocho países. ¿Cuáles son las prioridades que se han definido para construir estas políticas? Que es un tema importante. Y lo hablamos precisamente del proceso salud-enfermedad. Hay cuatro determinantes o cuatro condiciones que son fundamentales y que Horacio ha hablado ahora, que determinan la salud o la enfermedad de las poblaciones. El ambiente, para nosotros es sumamente importante el tema del ambiente y hay políticas relacionadas con el tema de la calidad del aire, la calidad del agua, los suelos, la basura, los desechos sólidos que estábamos hablando. Lógicamente el tema de los servicios de salud y aquí quisiésemos destacar que actualmente estamos en un proceso de diálogo nacional que busca escuchar precisamente la participación de todos los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que busquen mejorar y fortalecer el papel tanto rector del ministerio como de la caja, en este caso a nivel público prestador de servicios de salud. Nos interesa mucho sobremanera y desde el punto de vista de salud pública es crítico el tema de los estilos de vida saludables que adopte cada uno de nosotros y a nivel comunal. Y finalmente tenemos temas biológicos en los que la investigación en salud también juega un papel fundamental. Por lo tanto, las políticas van orientadas precisamente a incidir en esos determinantes de la salud. Claro, pero entonces ¿cómo podríamos informarle a la población que nos está viendo sobre esas políticas? Porque están escritas, yo sé que hay una página donde podrían accesar, pero ¿cómo socializar, doctor Chamizo, sobre esa importancia de las políticas y cómo funciona eso del modelo de atención de salud? Las políticas se ven todos los días. Cuando vamos a los servicios de salud o cuando recibimos agua en la casa o cuando algún actor gestiona los residuos sólidos o un grupo de actores. Se materializan acciones a partir de entes que tienen que ver con la atención de la salud en el país y no es solo la atención médica. Claro. Cuando vamos a procurar en la caja costarricense de seguro social una consulta, no es solamente eso. Hay múltiples servicios que tienen que ver con la atención en salud. Entonces, cuando hablamos de la atención en salud en Costa Rica, tenemos que entender que hay múltiples subsistemas, por llamarle de alguna manera, que atienden los distintos determinantes que ahora el doctor estaba mencionando, de una manera más o menos coordinada para poder garantizar la salud de las personas. Entonces, lo vemos todos los días en nuestra vida cotidiana. Y también quisiera entonces apuntar ahora, cuando se mencionaba, doctor Ortiz, de los estilos de vida saludable. Y también, doctor Chamizo, cómo incorporarlo a esto, ¿verdad? Porque se habla de que 60 décadas en Costa Rica somos obesos. Pero, ¿cómo poder implementar esto de estilos de vida saludable? Porque suena como muy bonito en el papel, pero a la práctica cuesta. Pues sí, pues está claro que hay decisiones que las personas toman en cuanto a su comportamiento todos los días, lo que se alimenta, su actividad física. Pero no solamente están las decisiones de las personas, sino están en acciones de otros entes de la sociedad que, si no se controlan o se regulan, pudiesen afectar la salud de las personas. Porque está sujeto a comportamientos de otros actores. No es solamente lo que yo decida o no decida hacer. Claro, María del Mar, me parece interesante la pregunta que le hace. Yo agregaría algo como una duda. ¿No creen ustedes que entonces tendríamos que empezar a trabajar en las escuelas con los niños para poder enseñarles esos estilos de vida saludables? Tenemos claro que hay una política importantísima de ambiente. Y bueno, a veces los adultos no estamos respondiendo en forma correcta de esas políticas. ¿No creen ustedes que sería importante que hiciéramos algo dentro de esa política, no sé, para que desde la escuela se pudiera trabajar? Precisamente yo iba a hacer referencia al tema que tocaste, el tema de los niños y los estilos de vida saludables. Bueno, tenemos que crear una estrategia que permita que esta población pueda tener acceso a estilos de vida saludables. Bueno, el tema de las horas escolares, por ejemplo, tenemos un caso. Eso responde a una política nacional que busca disminuir, controlar el sobrepeso, la obesidad y la mala alimentación en los niños. Entonces, bueno, ya hace parte de la materialización del diario cotidiano que decía Horacio. Es bueno que ya los chicos en este momento, por regulación del Estado, tienen acceso a alimentos saludables, donde pasan casi la mayoría del año, la mitad del día, pues comiendo. Entonces es necesario nosotros visualizamos y comen frutas, que consumen agua, que los vegetales, una dieta equilibrada y balanceada. Y no solamente acceso a productos que eventualmente, si no están bien balanceados, podrían afectar la salud. La actividad física es crítica. Entonces, para ponerle un caso de si podemos hablar del tema, hablábamos de desechos sólidos, hablábamos de educación vial, hablábamos del no fumado, podemos múltiples temas, verle todas las aristas, todos los determinantes, inclusive para efectos nuestros, para decisión, los presupuestos tienen que ir enfocados precisamente a entender esas prioridades. Y pues lógicamente este tema, si hablamos de alimentación y eso hace escolares, es un muy bonito ejemplo para ver cómo es que se materializa el tema de las políticas de salud. Muy bien. Y también me gustaría ver, doctor Chamizo, cómo también podemos hacer que la comunidad en general pueda agruparse, interesarse por conocer también esto, porque yo mencionaba que a veces, es cierto, están la ley, están los planes, están también estas estrategias a seguir por parte del ministerio, pero ¿qué pasa con el ciudadano común, los que andamos en la calle, que tal vez sabemos que existen, pero ¿cómo poder ser partícipes también? Bueno, la sociedad costarricense está organizada, hay múltiples espacios para participar, tomar decisiones, llevar a cabo acciones a todo nivel, desde alto nivel hasta un nivel, digamos, comunal, vamos a decir, por ejemplo, las juntas de salud, para poner un ejemplo, ¿verdad? Que han sido creadas en 1998 con la ley de desconcentración de hospitales y clínicas, existen las juntas de salud, eso es un espacio que tienen los vecinos que a veces no conocen para tomar decisiones en materia de la protección de su salud y trabajar de manera conjunta con la Caja Costarricense de Seguro Social, tomando decisiones a nivel local en sus comunidades, es un espacio específico, hay otros múltiples, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel municipal, cuando se hacen planes reguladores, que son planes de ordenamiento territorial, pues normalmente está instituido que tiene que haber consultas a la población o cuando se hacen estudios de impacto ambiental sobre empresas que se van a ubicar en las cercanías de las comunidades, las comunidades son consultadas. Entonces, tiene mucho que ver con reconocer esos espacios, organizarse para poder tratar de influir. Bueno, doctor, muchas gracias, en este momento agradecerles a los dos por la excelente participación, tenemos que hacer una pausa y bueno, es un tema un poco, digamos que muy amplio, pero creo que hemos logrado tratar temas bastante importantes. Muchas gracias a los dos por su participación. Con mucho gusto, muchas gracias. Agradecemos que usted permanezca en Sintonía de Vivir Mejor aquí en su canal UCR y seguimos conversando sobre este tema de las políticas y el modelo de salud en Costa Rica ya en la parte final de esta conversación y para ello, pues les vuelvo a recordar que estamos con la presencia del doctor Adolfo Ortiz, viceministro de Salud y el profesor de la Escuela de Salud Pública. Se trata también del doctor Horacio Alejandro Chamizo García, quienes muy gentilmente nos acompañan. Ambos son docentes aquí en la Universidad de Costa Rica y con ellos hemos estado aprendiendo más de este tema y yo creo que es un tema que, como muy bien decía Seidy, anteriormente es muy complejo. Tratamos de sintetizarlo y ya para finalizar una reflexión, tal vez, doctor, porque sería importante, tal vez, que nos están escuchando, nos están viendo también en muchas comunidades un mensaje para estos televidentes. Yo quisiera quizá destacar dos ideas. Uno, que la construcción de las políticas es un proceso bastante complejo en el que participan no solamente instituciones públicas, sino que participa la ciudadanía representada con organizaciones no gubernamentales y grupos organizados de la sociedad civil, pero que esas políticas son de carácter nacional también y ese era el segundo punto que quería destacar. Muchas veces pensamos que solamente trabajan en el ámbito público y no, también trabajan y tienen injerencia importante y participación en el ámbito privado. Sabemos que la salud es un bien muy preciado, que es necesidad y garantía del Estado permitir un ambiente saludable y beneficioso a todas las poblaciones y que, lógicamente, que nosotros como Ministerio de Salud, como rector, somos garantes de que se cumplan todas y cada una de las prioridades establecidas en estas políticas que constantemente los estamos evaluando y que los invitamos a que las revisen en la página del Ministerio de Salud para que las personas se informen más y conozcan más de las políticas. Doctor Chamizo. Sí, yo diría, aconsejaría a las personas que a nivel individual cuiden su salud, se preocupen por la misma, pero que además de esto, identifiquen en los espacios colectivos donde puedan incidir como grupos de personas a nivel, digamos, de las juntas de salud u otras maneras de organizarse para poder actuar colectivamente. Más allá de la acción individual, se necesita la acción colectiva, ganar conciencia sobre esto. Por ejemplo, ahora que estamos en un proceso electoral próximo, hay que empezar a identificar en los programas de gobierno de los partidos políticos cuáles son esas metas, cuáles son esos objetivos que han sido trazados y de qué manera cada individuo, cada actor pueda vincularse a la toma de decisiones y a las acciones colectivas en salud. Esa sería, digamos, mi recomendación. Muchas gracias por su participación en nuestro programa Vivir Mejor. Agradecemos a nuestros televidentes por habernos visto en este programa y les invitamos para que próximamente nos, entonces, nos sintonicen. Así es, María del Mar. Entonces, hasta aquí llegó nuestro programa. Así es, desde ya la invitación. Recuerde estar siempre en la sintonía de su canal UCR. Gracias. 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 Gracias.